¡Hola amigos de Publicar Latino! Nos encontramos aquí en la Casa de Músicas y Artes Interculturales para ver la presentación de nuestro amigo Ricardo Delgado quien en esta oportunidad nos brinda lo mejor de su repertorio romántico interpretándonos una hermosa selección de boleros y baladas de todos los tiempos. Los dejamos aquí para que disfruten. ¡Hola Ricardo! ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo estás Maribel? Bien, muy bien, muy bien. Estoy muy contento esta noche. Tan linda después de un poco de tiempo que me retiré de público, de un público tan querido. ¿Qué te ha parecido el recibimiento del público? Sí, bueno, como siempre tengo gente que me apoya mucho, me quiere mucho y gracias a ustedes también. A Publicar Latino, sí, sí, estoy muy contento porque he visto gente que hace tiempo no veía. Entonces para mí es un placer también cantarles a ellos y cantar a todo el público francés también que ha estado aquí. No es costumbre tuya hacer este tipo de conciertos, me refiero así acústicos y bastante íntimos. ¿Qué te ha parecido? Es diferente porque normalmente son presentaciones más abiertas y con mucha más gente para que la gente baile. Pero ahora es diferente, es más para que la gente disfrute bien, bien, bien de tu voz y de la música que la acompaña. Sí, en realidad es justamente lo que quiero hacer ahora, tratar de hacer música. Baladas, boleros sobre todo, que es lo que más me gusta hacer. Hacerlo acústico, como se dice. Con guitarra, bajo, bueno, voy a hacer también con piano, con trabajo. Voy a intentar hacer cosas novedosas, como lo que estoy terminando de hacer ahora es un CD de boleros, pero en nuestra lengua maternal vamos a decir que es el quechua. Así que estoy en este proyecto que pronto ya saldrá al aire. Desfrutando de este amor, vuestras almas se acercan a algo así. Ok, nos tienes al corriente entonces. Claro, claro. Y espero que también me sigan apoyando a uno así. Claro, claro. De todas maneras tenemos presente la invitación para que vayas a los estudios también nosotros y podamos conversar y para que la gente te conozca. Más que ya te conocen bastante, porque no hay quien no conozca a Ricardo Delgado aquí en París. Es que de todas partes, todos los latinos, pregunten por Ricardo Delgado, todo el mundo sabe quién es. Pero bueno, para conversar un poquito más sobre tu trabajo y todo lo que tienes por presentarnos más adelante. Sí, bueno, ya coordinaremos para vernos en el estudio y mostrarles un poco las cosas que estoy haciendo, los discos que estoy tratando de terminar, mis composiciones, etcétera, de cosas que estoy programando para este año 2014. Yo no sé si te llamo, tu eternidad, te bailarán como aquí, en tu boca llenada, sabor a mí. Eso dijo. No quiero, no quiero. Porque si te llamo No están atentos, ¿ah? Bésame, bésame mucho Mantente, no quiero perderte, perderte el sueño Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Si yo nunca, nunca había llorado Ni menos, ni menos Ni menos que nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos, por otro amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes muy bien que conoces sufrir Yo te voy a emborrachar, vamos a ver de mí Que se cambió y tomé y que hay un poco de ayer Por ti Por ti Bueno, pues aquí hemos estado con nuestro amigo Ricardo Delgado Que tan gentilmente nos ha concedido unas cuantas palabras Ahora, bueno, quisiéramos pedirte A ver, que tus palabras de despedida Y de agradecimiento para todo este público tan bonito Que ha venido a verte hoy día aquí A través, para que te despidas y lo puedan ver a través de Publicar Latino Bueno, muchas gracias Primeramente quiero agradecer infinitamente a la Mesón de Músicas y Artes Interculturales Que gracias a ellos ha sido posible este pequeño espectáculo, concierto privado Como hablamos hace un momento Agradecer a toda esta gente tan linda que me, como lo digo Me llena el alma de saber de que me quieren De saber de que les gusta lo que hago De saber de que me siguen Para mí, sinceramente, es un orgullo tener a esta gente tan linda A ustedes, a Publicar Latino, a Tima Nivel Tenerlos conmigo y apoyándome, ¿no? Quiero agradecer a Guillermo Cuiza también Que me apoya mucho en este En este nuevo proceder de musical que estoy haciendo Acústico A Michael, a Miguelito, que son los guitarristas Y también, si es que ustedes quieren visitarme No se olviden que yo estoy en Facebook Ricardo Delgado me van a encontrar Y pueden también visitar mi canal de YouTube Muchas gracias a ustedes Muchas gracias a Publicar Un beso a todos Gracias Adiós Adiós Adiós, adiós Morín que en querido Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez De mi viejo salvaje Pero el tiempo pasó Aquí nos encontramos con un grupo de fan de Ricardo Delgado Pero sí, porque nos gusta su música Pero sí, porque nos gusta su música Es un joven artista peruano que quiere surgir Está surgiendo aquí en París Y el que siempre cuente con nosotros Estamos para apoyar Buenas noches, soy boliviana Las fans de Bolivia Muy lindo, muy lindo el concierto Sí, sí, bonito porque es música antigua conocida que nunca pasa de moda Entonces nos ha hecho, en mí su voz, nos ha hecho vivir bien esta noche Esta noche fue muy especial porque escuché unos discos que hace muchos años no escuchaba Estuvo muy precioso, me gustó muchísimo Estoy muy contenta por Ricardo Sí, es un verdadero gusto participar en este tipo de eventos Porque recordamos tiempos de ya hace mucho tiempo Bueno, pues aquí nos encontramos con otra de las fans Que ha venido nada más y nada menos que desde Montpellier hasta París Para poder ver a su artista preferido, Ricardo Delgado Bueno, yo lo único que tengo que decir Que es un artista súper Desde que en el 2010 que lo conocí Es una persona que me ha dado muchísima, muchísima alegría Con sus canciones Y yo le deseo lo mejor Que siga adelante y que no cambie Que siga el mismo y que, bueno Que yo cada vez vendré a verla en todos sus conciertos Él lo sabe siempre Y bueno, yo le deseo lo mejor Muchas gracias Y a ver, aquí tenemos amiga, un fan Que no solamente son mujeres, también están los chicos Bueno, un saludo especial para todos ustedes Y sinceramente, de parte de Sonido Aladino Yo agradezco a Ricardo Delgado Es una, tiene un excelente voz Para hacer buena música Y también, nosotros estamos satisfechos Todos los bolivianos Y también quiero que estén satisfechos Todos los peruanos Eso es mi palabra Gracias ¡Gracias! 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 Cada momento me vuelvo contigo Más miedo despierto Tú no estás conmigo Solo está mi alma Gracias